Un saludo mi nombre es Roberto Augusto bienvenidos a mi canal el canal número uno para escritores independientes en español el canal de letra minúscula en este vídeo te quiero hablar de lo que significa o de lo que puede aportarte a ti como escritor independiente el tener éxito en amazon con tu libro qué significa el éxito literario en amazon qué significa que tu libro esté el número uno en una o varias categorías como ha estado por ejemplo escritor de éxito número uno en españa y en méxico y que tu libro se convierte en un best seller en esta plataforma quiero hablarte un poco de lo de todo lo que te puede aportar el hecho de conseguir este objetivo en primer lugar te puede reportar dinero o sea ingresos pasivos que van cayendo en tu cuenta bancaria cada mes es evidente que tener un éxito mundial o masivo con un libro auto editado como por ejemplo el código da vinci que ha vendido millones es algo muy difícil pero hay muchos autores que han publicado sus libros en amazon les ha ido bien han tenido éxito tienen su trabajo tienen su fuente principal de ingresos y el hecho de haber tenido éxito en esta plataforma les ha proporcionado lo que son los ingresos pasivos recurrentes yo por ejemplo escribiste el libro escritor de éxito y es un libro que se va vendiendo se va vendiendo se va vendiendo se va vendiendo a pesar de estar gratis es más igual que te puedes descargar gratis este libro el enlace está debajo debajo en la descripción del vídeo pero a pesar de estar gratis este libro se sigue vendiendo en amazon y cada mes cada mes me va reportando unos ingresos unos ingresos pasivos claro tú dices bueno imaginemos que te da no sé 500 euros al año y tú dices es poco bueno pero 500 euros al año por 10 años son 5.000 euros por 20 años son 10.000 euros por 30 años etcétera etcétera el tener unos ingresos recurrentes cada mes aunque no sea mucho a la larga a través de la acumulación acaba siendo bastante y si consigues de tu libro sea un long seller y se mantenga la lista de los más vendidos puedes tener unos ingresos que no tienes que hacer nada ya no tienes que estar montando presentaciones no tienes que estar yendo por las calles a buscar lectores no tienes que hacer nada son unos ingresos que te van llegando cada mes a tu cuenta corriente y eso es algo muy interesante después el hecho de tener éxito como escritor independiente en amazon puede conseguir atraer la atención de alguna editorial y alguna editorial importante hoy en día amazon amazon kdp la plataforma de autoedición de libros se ha convertido en la mayor cantera donde las grandes editoriales fichan a los nuevos talentos porque porque si tú has conseguido tener éxito en esta plataforma has demostrado que tienes un público que tienes una obra de calidad y que tienes un potencial comercial o sea es muy diferente enviar tu libro como hacen muchos escritores noveles o que nunca han publicado a una gran editorial sin haber demostrado nada sin haber vendido nunca un libro que el hecho de enviar tu libro en la editorial diciendo mira he vendido mil dos mil tres mil cinco mil libros en amazon es muy diferente porque tú ya has demostrado que tu obra es comercial y muchos escritores que han tenido éxito en la plataforma amazon ha acabado siendo fichados por grandes editoriales y han tenido una carrera importante se han traducido a otros idiomas agentes literarios se ha publicado su libro en muchos países etcétera etcétera algunos incluso se han convertido en autores best seller internacionales te quiero contar mi caso lo he contado en algunas ocasiones yo publico escritor de éxito escritor de éxito es número uno y su libro tiene más de 40 comentarios casi todos positivos de cinco estrellas y una editorial de audiolibros se pone en contacto conmigo y va a salir muy pronto espero que muy pronto la versión audiolibro escritor de éxito que he hecho yo para conseguir que esta editorial me publique nada porque porque el libro ya es la editorial que me ha buscado a mí yo no he buscado a la editorial no os obsesionéis con buscar editoriales obsesionar los con tener éxito en amazon en la plataforma de autoedición y luego las editoriales es probable que busquen a vosotros no al revés es muy diferente negociar con una editorial desde una posición de fuerza donde tú ya has demostrado que has vendido muchos libros que presentarte una editorial sin tener ningún tipo de aval que avale el hecho de publicar tu obra o sea porque una editorial va a invertir su dinero en publicar tu libro si no has demostrado que es capaz de vender nada en cambio si ya lo has demostrado es mucho más fácil conseguir un buen acuerdo muchos autores famosos incluso después de ver el éxito que han tenido en amazon han rechazado ofertas de editoriales y de editoriales importantes porque se han dado cuenta que ganan más dinero publicando su libro autoritado en amazon porque el porcentaje que se quedan de las ventas es mucho mayor y algunos han optado por algo muy interesante que ser autores mixtos es decir publican su libro en amazon controlado por ellos y las editoriales se dedica a lo que es la distribución librerías y por lo tanto estos autores pueden tenerlo todo pueden tener su autoedición en amazon su venta de ebook controlar el ebook controlar la venta en amazon que es uno de los lugares donde más se vende y las libras y las editoriales convencionales encargarse de lo que es la venta en librerías luego además de tener éxito en amazon puede darte muchísima credibilidad puede darte credibilidad frente a los medios de comunicación es mucho más fácil salir en un medio de comunicación si tu libro ha sido un bestseller en amazon que si no eres nadie si no has demostrado nada y eso puede darte más ventas y más credibilidad como escritor y luego el hecho de tener éxito una plataforma así puede ayudarte muchísimo si vendes un producto o un servicio que sería letra minúscula sin escritor de éxito el hecho de publicar un libro de tu temática te da muchísima credibilidad frente a tus potenciales clientes y frente a tu público o sea no existe carreras o estudios universitarios para muchas de las nuevas profesiones que han surgido con la era digital y alguien que por ejemplo se dedica al SEO es decir a posicionamiento en buscadores puede costarle mucho conseguir una editorial convencional te publique porque es un tema muy de nicho y es un tema que va cambiando en cambio si tú te autoeditas un libro ese libro tiene éxito puedes conseguir muchos clientes y mucha credibilidad o sea para un negocio para alguien que tiene un producto o un servicio que vender a otros el hecho de publicar un libro y tener éxito puede ayudarte muchísimo en tu en tu propuesta comercial en tu proyecto de empresa a mí me ha ayudado muchísimo el escribir un libro y que este libro se haya vendido en amazon y ha tenido éxito y siga vendiéndose y sea uno de los libros más leídos y más descargados de la historia en español sobre esta temática por lo tanto te animo a que sigas este camino el camino de autopublicación en amazon es la mejor manera de publicar un libro hoy en día muchos autores reconocidos que han publicado con editoriales convencionales han rechazado el seguir publicando con editoriales convencionales y se han decidido absolutamente por la autopublicación en amazon es algo que está pasando en eeuu y también en españa muchos autores se centran en crear su propia marca como autor y en controlar completamente tu carrera como escritor el éxito como escritor en amazon te pueda libertad dinero éxito control sobre tu obra te puede dar muchísimas cosas si quieres que te ayudemos a publicar un libro en amazon con calidad ya sabes que podemos ayudarte si nos escribes a contacto arroba letra minúscula puntocom te invito a visitar nuestra página web letra minúscula puntocom donde podrás encontrar una descripción de todos nuestros servicios si deseas iniciarte en este camino de autoedición te recomiendo que te pongas en manos de profesionales auto publicar un libro es algo complejo y si lo quieres hacer con calidad necesitas la ayuda de un profesional con experiencia en este medio escríbeme hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ese escritor